Que sopecen y se vete esta participación porque por el contenido que promueve este individuo ¿Qué contenido promueve? Narcocultura, los narco corridos o los corridos tumbados Y eso conlleva a normalizar ese tipo de conducta para los niños Una petición que ayer formulé al Consejo Municipal, a los canales de televisión Que tienen a cargo el Festival de la Canción de Viña del Mar De que se cancele la presentación del artista mexicano Peso Pluma Tendríamos y vamos a tener, si no hacemos algo, al mayor representante de la narco cultura Desde el punto de vista musical, en el principal festival El mayor representante de la narco cultura Cuélame a Bad Bunny también, que yo siento que estaba describiendo las canciones de Bad Bunny Y estaba describiendo el dembow, siento que estaba describiendo el trap Mira, el señor Peso Pluma ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Esa es la 1, para que apoye un... La 1, mira Venga, vea 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 No sé cuál es más flaco, si Peso Pluma o este Échale, échale, cuate Pues la organización de Viña del Mar Pues resulta que al señor Peso Pluma o doble P No lo quieren allá, lo que ha fueriado Vamos a recomponerlo, vamos a recomponerlo Ok Se ha armado una polémica en Chile con relación al anuncio de que Peso Pluma sería figura de cierre del festival de Villa del Mar Por su contenido, el narco contenido de sus canciones Sí, entonces hubo, apareció hace varios días un artículo de Alberto Mayor ¿Qué pasó? Es un sociólogo y opinador de una web llamada Bio Bio Y a partir de ese artículo Vale escuchar a Peso Pluma Este concejal de la comunidad de Villa del Mar Ha tomado el contenido de ese artículo Y lo ha llevado a una sala capitular Ey, cuidado Para pedirle a los organizadores del festival Que sopecen y se vete esta participación Porque por el contenido que promueve este individuo ¿Qué contenido promueve? Narcocultura Ey! Los narco corridos O los corridos tumbados Ey! Y eso conlleva a normalizar ese tipo de conducta para los niños Y ahí eso es Eso es lo que también Vamos a escuchar entonces lo que dice el caballero El caballero René Luez Escobar Escobar El concejal René Luez, concejal de Villa del Mar Y queríamos comentar junto a los diputados de la bancada de la democracia cristiana Una petición que ayer formulé al consejo municipal A los canales de televisión que tienen a cargo el festival de la canción de Villa del Mar De que se cancele la presentación del artista mexicano Peso Pluma Que es el que cierra justamente la versión Esta versión del festival de la canción Básicamente porque lo que representa su música Es una apología a la narco cultura Una apología a la narco cultura ¿Qué es apología? Por lo que Elevar Vanagloriar Por lo que Chile ha estado luchando por tantos años Por tantos años Sí, vamos a ver Con todas sus dimensiones éticas y también sociales En un Chile que estamos luchando, viviendo y sufriendo por el narcotráfico Que nuestras policías, nuestras autoridades Pelean cada día, cada centímetro Entonces, este baile secretea algo Secha Por ganarle el espacio al narcotráfico Tendríamos y vamos a tener, si no hacemos algo Al mayor representante de la narco cultura Desde el punto de vista musical En el principal festival El mayor representante de la narco cultura A nivel musical Moderna Oye Ay, pero eso Si no, vale Si eso va pensando en su comunidad Vamos terminando El festival internacional de Latinoamérica Por eso es que Y además financiado, claro, con fondos públicos Aquí hay fondos públicos involucrados Porque Esto no es censura O sea, nosotros no estamos diciendo Que, en fin, que haga Que cada cual haga lo que uno quiera Lo que estamos diciendo Es que desde el espacio público Nosotros Que somos actores y autoridades públicas Tenemos que tomar decisiones Y tomar partido No podemos permitir Que la narco cultura Se enseñoree En nuestros espacios públicos Donde además encima Le damos una tribuna A un modo de hacer las cosas Que nosotros no queremos Aquí se enseñorea todo Las armas El lujo El tráfico La violencia Las muertes Un modo de vida Todo esto se puede conseguir rápidamente Para los jóvenes Si logramos Delinquir En el fondo Ese es el mensaje Con delincuencia Tú puedes conseguir lo que tú quieres Ay ¿Hemos escuchado alguna vez Nosotros un diputado Decir eso aquí? Tienes razón ese hombre Debieran cambiar ¿Qué vimos el año pasado aquí? Al ministro de Interior y Policía Al lado del Alfa Proclamándolo como ejemplo De la juventud A un tipo que tiene La canción más pegada era Celebrar que llegaron los aparatos O sea Celebrar que se metió el kilo Que el envío Llegó Los aparatos Más todas las canciones Que tiene el Alfa Que son de pseudo Cuélame a Bad Bunny Ahí también Que yo siento que estaba describiendo Las canciones de Bad Bunny Sí, todo eso Y estaba describiendo el dembow Siento que estaba describiendo El rap Estaba describiendo la música urbana No era el narco cogido No La música urbana Estaba describiendo ahí Todo lo que está diciendo Ah, pues parece que Él no ha oído el dembow Si él oye el dembow Sí, sí, él lo ha oído Él se tiene que Se muere ese hombre Yo vi otra entrevista Que está muy bien Y que así debería ser Está muy bien Debieran cambiar peso Pluma por el toquicha Muy desgraciado Él estuvo en otro entrevista Y él alejaba Claro Ya hay precedentes En el 2014 Se prohibió A la cantante Lucero Cuando días antes Se detectaron fotos De ella Cazando Animales De cacería Entonces La censuraron Y el festival La apartó Entonces digo Que este festival También va por Televisión nacional El estado también Los recursos Y la municipalidad La ciudad Entonces no puede promover esto Más el respeto Que tiene ese festival Durante tantos años Ellos siempre se han cuidado Bastante Además se supone Que es un El festival Oye De la canción Y eso es canción Lo que cantan Todo eso loco Claro Es que esta generación Basura Eso es música La generación basura Necesita ese contenido Eso es arte Porque no tiene criterio Pensamiento crítico De saber Que contenido Me estás dando Y cabe destacar Y cabe destacar Que Peso Pluma También Tiene muchos comentarios Tiene que ser involucrados Respeto Respeto Sí Agregar Respeto Creo que ¿Qué pasó con Nati y Natacha? Que me gustan mayores Que no me quepen la boca Que me manden flores Ella tuvo que cambiar Esa línea Pero usted se la sabe Sí Me sorprende Ya ven en Polochecito Y suelta ese chaquete Y en pijama Y en pijama también Y ven en pijama En España No la canción Que ella tiene Que Becky G Que se llama En pijama En pijama Y haciendo tantas cosas De madrugada Y vamos pa' tu casa En Chile y en España Ella tuvo que cambiar Esos textos Sí Para poder Es que son paisa de verdad Y hace Y hace una temporada Electoral aquí Fue penoso Ver aquí A Nati y Natacha En un cierre de campaña Cantándole ahí A un barzo de viejo Político En la línea Y Crin criminal Crin criminal Oye que para mí Está como Crin criminal Cantándole a un paquete Político Intelectual En una silla Cantando un cierre de campaña Y ahí con Crin criminal Crin criminal Que maldita basura No, no, no Maldita basura No Y que cabe destacar Que Peso Pluma En los últimos meses También se ha visto Vinculado Con muchos temas Que tienen que ver O con un tema Que tiene que ver Exactamente Con lo mismo Supuesta y alegadamente Que sobrino Exactamente Y el financiamiento Supuesta y alegadamente Sé que también Eso influye Ellos como marca De toda Latinoamérica No van a querer Dañar O manchar Su imagen De tantos años Por un artista Todavía la percepción No lo ha dicho Y no aguantamos Esto es una sala capitular No aguantamos Hay que ver Si el debate En las próximas horas Da sus frutos La polémica Si se cede Esperemos que sí Ojalá que sí Hay que poner canciones Como estas En festivales Cuidado Canciones cristianas Como esta Hay de todo Si quieren pegar el tema Hagan el featuring No, no, no Con toquicha Pegado Toquicha entonando ese tema Yo me quiero sentir Mira Esos eventos cristianos Tienen una audiencia A gran gran público No, no, no